Vamos a ver un videíto hasta que llegamos a los 3000 subs y pues nos ponemos a pintar el cuadrito. 25 cosas que no sabías. Sí, te extrañé, te extrañé tanto. En Dinamarca hay un restaurante de Lego llamado Minichef. ¿Se escucha bien ahí? En el cual tienes que armar tu propia comida con ladrillos. Cada pieza es un elemento. Este es el menú. ¿What? ¿Y se come? Una vez que la armas, debes escanearla y comenzarán a prepararla. Nah, re difícil. Este es el mango más pesado del mundo. ¡Ay, Dios! Me parece un culo. ¿Sabías que uno de los monstruos espantadores de Monster Sink entra al cuarto de Seed de Toy Story? Pongamos pausa justo aquí. Fíjate bien en ese póster. ¿De Seed? Ahora pongamos la película de Toy Story. ¡No, what the fuck! Es el mismo... No, los aster eggs esos son buenísimos. Póster que estaba en el cuarto de Seed. Ahora sabemos por qué se asustó tanto. ¿Qué pasó? El niño casi me toca. Se acercó así de mí. ¡No! ¡Casi me mata! Debes resistir, amigo. No, what the fuck, amigo. No sabía. Mira la nueva atracción miniatura de Parque Jurásico. Puedes encontrar muchos de los momentos que sucedieron en la primera película, como La Puerta o el Triceratops Enfermo. No, buenísimo. Si quieres diseñar un espacio pero no tienes muchos conocimientos sobre programas ni diseño arquitectónico, prueba 3D Home Styler. Es totalmente gratis y fácil de usar. Puedes diseñar tu futuro cuarto o cualquier espacio de tu casa. ¡Ew, esto es muy bueno! ¡Muy! Este es el potencial de combinar robótica, mapeo de proyecciones en 3D y el trabajo de un actor en perfecta sincronía. Se trata de un cortometraje de 5 minutos llamado Vox. Se usaron dos pantallas de alta definición, tres brazos robóticos industriales y un actor que los manipulaba. Si quieres verlo completo, te lo dejamos en la descripción. Si alguna vez visitas Disneylandia, te darás cuenta que en las fotos de Walt Disney hay algo extraño. Su mano siempre tiene la misma posición. Esto es porque la mayor parte del tiempo llevaba un cigarrillo, el cual fue editado junto con el humo para no dar un mal ejemplo a los niños. No, ¿qué? Re obvio igual. SX-E Tense es un super auto asimétrico. Cada uno de sus lados es distinto. Un lado es para manejarlo como lo harías con cualquier... ¡No! Amigo, es buenísimo. Y el otro es para los momentos en los que no quieres manejar. Aquí te sentarás cuando quieras que el auto, el cual se maneja solo, te... No, no, es un montonazo. Este es el sonido que hacen las ardillas cuando quieren asustar a los pájaros que quieren robarle su comida. Creo que lo que menos hace es asustarme. ¿Habías visto una lancha invisible? Estos botes llamados Clear Boat son totalmente transparentes. Hola, Angie, ¿cómo estás? ¡Dios! Aparentes, para que puedas ver el fondo marino sin mojarte. Así es como limpian a las tortugas marinas para evitar el crecimiento de algas y bacterias en su piel. Bueno, más cómoda de posible. Parece que disfruta del masaje. Si te cuesta trabajo estacionarte en paralelo, este video podría ayudarte. El primer paso es... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi en Twitter, lo vi en Twitter, lo vi en Twitter. Alinear tu auto a la altura de los asientos traseros y girar el volante. Una vez que llegues a la altura del espejo retrovisor, gira hacia el otro lado. No saben lo bien y rápido que estaciono yo. Literalmente lo hago full a ojo, sin calcular nada de estas cosas. Hago pum, pum, estaciono al toque. Porque soy muy capo, chat. O sea, dense cuenta de eso nada más. Los cuchillos japoneses de cocina son tan filosos que pueden cortar hielo sin romperlo. ¡Guau! ¡Guau! Esta fotografía de la ciudad de Almaty en Kazajstán parece que fue editada, pero es completamente real. ¡Guau! Digan la GHZ Vogue que puso XD enojado. Tipo, puso un XD de enojo. Que lo de que era capo lo dije jodiendo. Díganselo. Porque piensa que lo dije en serio y lo dije jodiendo. Fue tomada por Igor Jeffimovs en enero de 2014. El humo gris es contaminación. No se combina con el aire de arriba debido a la diferencia en la temperatura. Una banda de contaminación. La clavícula de los gatos no está unida a sus hombros. Esto permite que puedan pasar por espacios increíblemente estrechos. ¡Ay, Dios! ¡Qué impresión! ¿Cómo pasó por ahí? En invierno las catarinas se reúnen en grandes grupos para hibernar. Esto para regular su temperatura. ¿Las qué? Las catarinas se reúnen... ¿Las qué? ...increíblemente estrechos. En invierno las catarinas se reúnen... ¿Catarinas? ¿Cómo le dicen a este bicho en su país, en su ciudad, en su algo? Chinitas, mariquitas... ¡Ay, me está saliendo el automod como van! Porque todos están diciendo mariquitas y se puede considerar de otra forma. Me está saliendo el automod a lo loco. Pero acá, sí, yo toda la vida les dije... Escuché que le decían mariquitas o que le decían... Twitch, me estoy refiriendo a este insecto. Por favor, no me vanes por decir esa palabra, ¿ok? No lo digo con esa intención. O vaquitas de San Antonio. Nunca. ¡Chin chorro! No, yo apago stream. Esto para regular su temperatura, encontrar pareja y alimento. Lo que viene de San Antonio, sí. ¡Ay, Dios! Una gana de rebolear un... No sé, un encendedor o algo. Así es como la gente del pasado evitaba que sus velas se consumieran por completo si se quedaban dormidos. Eran llamados apagabelas automáticos. Una especie de anillo que se cerraba al llegar a cierta altura. Este es el aeropuerto de la isla... Esas boludeces viejas son buenísimas, boludo. La caribeña de San Bartolomé. Los aviones pasan increíblemente cerca de los autos. Jugado. Muy jugado. Así eran los sacapuntas en 1890. Su mecanismo... Re complicado, dejá. Lo doy con un cuchillo, boludo. Era un poco diferente a los actuales. Así es como vierten las cervezas y las sodas dentro de las latas de aluminio para evitar que las cervezas liberen espuma y las sodas el gas. Estas son dos de las variedades de manzanas más raras del mundo. La manzana fantasma blanca y la manzana diamante negro. ¿Cuál se te antoja? ¿Cuál se te antoja más? Blanca y la manzana... La blanca. ¿Cómo saber que eres racista? ¿Cuál se te antoja más? Basically Homeless construyó una PC Gamer dentro del tanque de un WC. Es totalmente funcional y las luces LED se prenden cuando jala la perilla. Si quieres ver el video completo, te lo dejamos en la descripción. Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. Ok, momento vídeos. Y cinco cosas que no sabías hace... ¿Escuchan bien? ¿Sí o no? A ver. Hola, 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 hola. Esta era una antigua cantera de donde se extraía piedra y otras materias primas de construcción. Cuando dejó de funcionar, las personas la inundaron y colocaron algunas cosas curiosas en el fondo. Desde un autobús escolar... Esto es reinteresante para grabarlo, tipo vlog. Sería muy divertido. Hasta una avioneta. ¿Ese cadáver será real? Sería increíble bucear aquí. Sería increíble grabar un vlog ahí y subirlo a YouTube y que tenga un millón de visualizaciones o dos millones aproximadamente y monetizar mil dólares. ...la pose de la banana. No estamos bromeando, así es como la llaman los científicos. Las focas adoptan esta posición cuando se sienten seguras y felices. También lo hacen para regular su temperatura. ¿Cómo mierda se ponen así, amigo? Mantener sus extremidades secas. Ahora la pose de banana. La película de horror de 1900... Interesante eso, ¿eh? ...60 Los 13 Fantasmas venía con un visor de dos franjas de colores, una azul y otra roja. La idea era usarlos cada que uno de los personajes de la película se pusiera los lentes para ver fantasmas. Si veías por la franja azul, no veías a los fantasmas. Pero si usabas la roja, sí. Ojalá las películas de hoy tuvieran ideas como esta. ¡Uy, esta está re piola, boludo! ¿Por qué nos hizo más? Así es como despertaban en Manchester en los 50. Contrataban a estas personas para que tocaran a cierta... Ir a ver una peli que unas cosas se vean con los rojos y otras con los azules y te den gafas rojas y gafas azules. Y tenés que ir cambiando todo el tiempo, full, molesto. Y todos ven algo distinto en la peli y te hacen ir a verla dos, tres veces. O agarrás, te llevas unas propias escondidas en el bolsillo que sean uno rojo y uno azul. Y ves de un ojo cada cosa. Esta compañía llamada Cosmic Eye LA toma fotos del iris de tu ojo y las imprime... ¡No! Esto está muy piola. En alta definición. Puedes elegir el retrato de tu propio ojo. Te voy a dejar re ciego igual la foto. O el de todos los miembros de tu familia. ¡Qué lindo, boludo! Este episodio de los Simpsons salvó la vida de un niño... ¿Lo hacemos, chat? Sáquenme, sáquenme. Sáquenme a mí. ¡Sacaron! Lo que se estaba ahogando. No es broma. Un hombre evitó que un niño se ahogara, efectuando la conocida maniobra de Heimlich. Cuando le preguntaron si fue que la sabía, él contestó que la aprendió de los Simpsons. ¡Re jugado! ¿No tienes o no sabes cómo usar palillos chinos? ¡No! ¡Esto lo vi! ¡Esto es buenísimo! ¡Esto es la solución! ¿Puedes creer que en 1910, cuando el cometa Halley pasó muy cerca de la Tierra, algunos vivillos se aprovecharon de la ignorancia de la gente vendiendo píldoras anticometa? Así es como serán los estadios del futuro. Mira cómo con un sistema remueven el pasto y lo almacenan bajo tierra. Aquí lo riegan y le proyectan rayos UV para conservarlo... ¡¿Qué?! ...en perfectas condiciones. Mientras, el estadio puede ser usado para otras cosas como conciertos, centro de convención... ¡No! ¿Y este pedazo de dato que no tenía idea? No, esa data es increíble. O sea, literal. Ni me lo imaginaba. Yo sé cómo grita. ¡No! ¡Es mentira! Es imposible. Literalmente es imposible lo que acabo de ver. ¡Es imposible eso, amigo! Así es como hacían que el Drone DV8 se moviera en Star Wars. Una persona con un traje verde se encargaba de sus movimientos. No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Buenísimo! ¡No me lo esperaba! Esta es la tarjeta de crédito más exclusiva del mundo. La Dubai First Royale. Sí. Muy... Obviamente iba a tener Dubai en el nombre. En el centro tiene un diamante incrustado y el amarillo de los bordes es oro. ¡Bueee! Esta fue la primera foto de otro planeta en la historia. Es Júpiter. Fue capturada por Andrew Ainsley en 1879. ¡No! ¡Hace una banda! Esta condición es llamada dedos en palillo de... ¡Mira lo que puede haber... Terrible. ...ver bajo la arena y ni te enteras. ¿Qué? ¡No! Una pequeña ave que siempre tiene la apariencia de estar triste. ¡Ay, pobrechito! Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. Ok, algún día quizás.